Es el anuncio A mí si yo me sellé algo por la red es que yo no veis redes, no me jodas Ah, tranquilo, si a mí le doy nada me es color Cuidado, cuida, cuida, cuida A ver la morena, ¿ya oye? Hostia que venena, si joder Oh, esos asqueros Vamos un poquito, pero oye, por igual, aquí vamos a arribar Paquito uno, resto cero Tranquilo, tranquilo, Manel, no te preocupes Coger al palo, al palo de arriba Cuidado Cuidado Mira, vuelen el abre, el abre Bajar, 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 bajar Bajar, bajar, bajar Ahí, 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 ahí Cuidado 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 A ver, a ver, a ver la morena Pasa, pasa, pasa Oye, nosotros bajando y vosotros subiendo Tiene que salir primero, no ha salido todavía Esperad, esperad A ver, 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 a ver Vamos buscando ya Muy bien, muy bien Cuidado Cuidado el árbol, a la izquierda La llevamos plana chura Cuidado el árbol Ponla el árbol de la izquierda Para rompe laRobot ¡Gracias! Dejamos más... Ahí dejamos ya tierra por igual, ¿vale? Vamos a tierra. Primero los pies.